Ya estamos de vuelta con más aquí en Teto Paz de la Noche, diciendo adiós. Bailamos sexy, sexy bailamos. Chao. Este también es un bombón y yo soy la envoltura. Mi respeto. Caramelo. Mi querida Pame, te vemos flaquísima, te vemos guapísima. ¿Será el amor que te tiene así? Este es... Sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, ya. Nada más. Sí, el llama. Oye, espérate que tengo otra pregunta que hacerte. Ah, otra pregunta. Ok. ¿Con quién no trabajarías en televisión? ¿Con quién no trabajaría en televisión? La verdad es que soy muy profesional y aunque sí, a veces nos toca cada persona, sí, pero la verdad es que he enfrentado eso y he trabajado y lo hago profesionalmente y lo hago bastante bien. Así que vamos, el que venga, el que venga. Está bien, sí. Muy bien. Siéntate que te quiero preguntar algo. Siéntate. Me das miedo. Pon el negocio ahí. Está bien. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Que mi marido, Marc Anthony. ¿Perdón? Mi marido. No, 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 no. Vecina, es mío y todo el Ecuador lo sabe. A ver, ¿usted no sabe que todo lo que hizo con Jennifer López primero lo practicó conmigo? No, fue conmigo. Usted está asumiendo que fue con usted. Ah, no. No, fue conmigo. ¿Un sueño? Sí. A lo mejor soñó. Es cierto que nuestro ex marido, Marc Anthony, en pleno concierto te lanzó un beso y te voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 a veces llega la lluvia para soltar las heridas, a veces solo una gota. Que si duele una pena se olvida y para qué sufrir, pa qué? Sí, así es la vida, hay que vivirla, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Y a usted le da ganas ya de enfiestarse Ya me voy a enfiestar Y Pamela Palacios, quiero agradecerte por estar aquí esta noche con nosotros Saber mucho más de tu vida De todos los deseos maravillosos del mundo para ti Que te vaya muy bien Sobre todas las cosas, trabajo que siempre haya Sí, muchas gracias Y aquí, y ruega que no me voten del canal Porque vamos a seguir de lana Sí, y con algunos proyectos más La verdad es que súper chévere estar contigo con toda la gente Y bueno, el público maravilloso que hemos estado compartiendo Con algunos de mis personajes lindos, súper chévere Lindo equipo, lindo equipo Dígame, dígame Barbó, gracias por estar aquí también A consumar el genio lo queremos mucho ¿Ok? Listo, mi mono, muchas gracias mi banda No te preocupes Pamela Palacios, te tomaste la noche, muchas gracias De robando su vida Y esto ha sido te tomaste la noche Imagina ser un nuevo día, así que nos vemos Buenos días, Ecuador Voy a reír Voy a gozar Te tomaste la noche Llegó a ustedes gracias al auspicio de Paquetes de un dólar para salir de dudas Envía desde tu celular claro la palabra megas al 5 mil Y por solo un dólar recibe 15 megas El movimiento Pico Saludo Top Line sigue creciendo en Ecuador Únete a la movida Top Line, sigue la línea de tu frescura Regala bien, queda bien Con Consumo Empresarial Día, calidad, variedad y economía Práctico, sano, delicioso Atún real hace mejor cada momento Es bueno comer atún Trabajamos cada día por un Ecuador seguro Ser policía es nuestro trabajo Servirte nuestra vocación La lengua de la compañía Confirma a ustedes para la compañía La lengua de la compañía La lengua de la compañía Es bueno comer a los buenos padres Que viktas las cosas Están bien En el agua de la compañía A continuación Chao El micua de la compañía La lengua de la compañía